Hola, hoy vamos a hacer la lectura del capítulo 28 del libro Profetas y Reyes, titulado Ezequías. Pero antes, vamos a orar. Nuestro bondadoso Dios y Creador, gracias nuevamente porque podemos estar aquí leyendo la Biblia, leyendo este libro maravilloso que nos permite conocer la manera en que tú diriges a tu pueblo hasta el final. Acompáñanos también ahora para que podamos disfrutar de tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de hacer la lectura de este capítulo 28, quiero recomendarte este libro titulado El Conflicto de los Siglos. El mundo está, digamos, al borde de una estupenda, o podríamos decir, de las más grandes batallas de la crisis final. Ante semejante espectáculo que se va a comenzar a dar muy pronto, la presente obra, este libro El Conflicto de los Siglos, expone una respuesta autorizada para esta confusión, el caos y la desesperación que va a comenzar a existir en nuestro mundo, que va mucho más allá de lo que hoy estamos viendo en la actualidad. Sus páginas contienen una explicación inspirada y al mismo tiempo clara, mostrando la manera en la cual Dios ha guiado a su pueblo durante todo este tiempo. ¿Qué nos espera en este siglo XXI? ¿Cómo va a finalizar? ¿Cómo va a intervenir Dios? ¿Cómo el pueblo remanente se va a mantener fiel? ¿Qué pruebas va a sufrir? Todo está escrito aquí en este libro maravilloso titulado El Conflicto de los Siglos, que te recomendamos su lectura. Comencemos con la lectura para esta semana. Capítulo 28 Titulado Ezequías Los mensajes de los profetas no alentaban las medidas. Es decir, lo hacían, si lo hacían, lo tenían que hacer completamente. Únicamente por medio de una reforma decidida, podían evitarse los castigos con que el pueblo estaba amenazado. En esa crisis precisamente, este rey Ezequías demostró ser el hombre oportuno. Apenas hubo ascendido allí al trono, empezó a hacer planes y a ejecutarlos. Primero dedicó su atención a restaurar los servicios del templo durante tanto tiempo descuidados. Y para esta obra solicitó fervorosamente la cooperación de un grupo de sacerdotes y levitas que habían permanecido fieles a su sagrada vocación. Y comentario, recordemos que su padre había mandado cerrar el templo. Confiando en su apoyo leal, les habló francamente de su deseo de iniciar inmediatamente reformas abarcantes. Confesó, En pocas y bien escogidas palabras, el rey reseñó la situación. El templo cerrado, la cesación de todos los servicios que se realizaban antes en sus dependencias, la flagrante idolatría que se practicaba allí en las calles de la ciudad y por todo el reino, la apostasía de las multitudes que podrían haber quedado fieles a Dios, los dirigentes de Judá les hubiesen dado un buen ejemplo. Así como la decadencia del reino y la pérdida de prestigio en la estima de las naciones circundantes, el reino septentrional se estaba desmoronando de manera rápida. Muchos parecían, perecían por la espada. Una multitud había sido ya llevada cautiva. Pronto Israel, es decir, las diez tribus, iba a caer completamente en manos de los asirios y sufrir una ruina de manera completa. Y esta suerte incumbiría seguramente también a Judá, a menos que Dios obrase poderosamente por medio de sus representantes escogidos. Ezequiel entonces solicitó directamente a los sacerdotes que se uniesen con él para realizar estas reformas necesarias. Es más, los exhortó diciéndoles, Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis perfume. Por lo tanto, santificaos ahora y santificaréis de esa manera la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. En ese entonces era un tiempo en el cual había que obrar de manera rápida. Los sacerdotes comenzaron enseguida, solicitaron la cooperación de otros miembros de sus filas que no habían estado presentes durante esa conferencia e iniciaron de todo corazón la obra de limpiar y santificar el templo. Debido a la cantidad de años de profanación y de negligencia, esto fue acompañado de muchas dificultades. Pero los sacerdotes y los levitas trabajaron incansablemente y en un tiempo notablemente corto pudieron comunicar que su tarea había quedado terminada. Es decir, las puertas del templo habían sido reparadas y estaban nuevamente abiertas. Los vasos que eran sagrados habían sido reunidos y puestos nuevamente en sus lugares. Y todo, todo, todo estaba listo para reestablecer los servicios del santuario. Entonces, en el primer servicio que se celebró, los gobernantes de la ciudad se unieron al rey. Ezequías como el rey y a los sacerdotes y los levitas se reunieron para pedir perdón por los pecados de la nación. Se pusieron sobre el altar ofrendas por el pecado. Para reconciliar a todo Israel. Y como acabaron de ofrecer, se inclinaron tanto el rey y todos los que estaban allí con él y adoraron a Jehová. Nuevamente repercutieron en los atrios del templo las palabras de alabanza y oración. Se cantaban con gozo los signos de David y de Asaf. Mientras los adoradores reconocían que se los estaba librando de la servidumbre del pecado y la apostasía. Y se alegró mucho Ezequías y todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo porque la cosa fue prestamente hecha. Dios había preparado en verdad la mente de los hombres principales de Judá para que encabezaran un decidido movimiento de reforma a fin de detener esta marea de apostasía que estaba sobre el pueblo. Por medio de sus profetas había enviado a su pueblo escogido mensaje tras mensaje de súplica ferviente. Mensajes que habían sido despreciados. Mensajes que habían sido rechazados por las diez tribus del reino de Israel. Ahora ya entregadas al enemigo. Pero allí, en Judá, allí en Jerusalén, quedaba todavía un buen remanente. Y a este residuo continuaron dirigiendo sus súplicas esos profetas. Oigamos por ejemplo a Isaías instarlo, diciéndole así. Convertíos a aquel contra quien los hijos de Israel profundamente se rebelaron. O escuchemos a Miqueas declarar con confianza las siguientes palabras. Yo empero a Jehová esperaré. Esperaré sí al Dios de mi salvación. Él, el Dios mío, me oirá. Tú, enemiga mía, no te huelgues de mí, porque aunque caí, he de levantarme. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque yo pequé contra él. Hasta que juzgue él mi causa y hágame un juicio, yo sé que él me sacará a luz y que yo veré su justicia. Estos mensajes y otros parecidos con este tenor revelaban cuán dispuesto estaba Dios a perdonar, cuán dispuesto estaba a aceptar a todas las personas que se tornasen a él con firme propósito en su mente. Y habían infundido esperanza muchas personas de fallecientes durante los años de oscuridad, mientras las puertas del templo estaban cerradas y no había ningún culto. Y al iniciar los caudillos, ahora en este momento una reforma, una multitud del pueblo ya estaban cansados del dominio del pecado, se manifestaban listas para responder a este llamado. Los que entraron en el atrio del templo, recordemos que el atrio era el lugar donde el pueblo podía ingresar, los que entraron allí en busca de perdón y para renovar sus votos de lealtad a Jehová, fueron admirablemente alentados por las porciones proféticas de las Escrituras. Las solemnes amonestaciones dirigidas contra la idolatría por Moisés a ídolos de todo Israel fueron acompañadas por profecías referentes a cuán dispuesto estaba Dios a escuchar y a perdonar a los que en tiempo de apostasía le buscasen de todo corazón. Moisés había dicho, y esto se leyó, se leyó lo siguiente, Si te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová, Él es tu Dios, Dios no te dejará, no te destruirá, no se olvidará del pacto que hizo con tus padres. Y así les juró, eso se leyó para que todo el pueblo que estaba allí en el atrio pudiera escuchar el mensaje de esperanza. Y en la oración profética que elevara al dedicar el templo cuyos servicios Ezequías y sus asociados estaban allí restableciendo, Salomón se había expresado de esta manera, Cuando tu pueblo Israel hubiere caído delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y a ti se volvieren y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren aquí en esta casa, Ahora, óyelos tú allá en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel. Muy oportunas, muy oportunas estas palabras para el momento que se estaba viviendo. Sigue diciendo, Esta oración había recibido el sello de la aprobación divina, porque a su conclusión descendió fuego del cielo para consumir el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó todo el templo. Y de noche, el Señor apareció a Salomón para decirle que su oración había sido oída, y que su misericordia se manifestaría hacia todos aquellos que lo adoraban allí. Fue hecha esta misericordiosa promesa que ahora en ese momento se recordaba. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y este pueblo orare, y me buscaren de todo corazón, se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Jehová, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Estas promesas hallaron abundante cumplimiento durante la reforma realizada bajo la dirección de Ezequías. El buen comienzo hecho con la purificación del templo fue seguido por un movimiento más amplio en el cual participó Israel tanto como Judá. En su celo, para que los servicios del templo resultasen una bendición verdadera para el pueblo, Ezequías resolvió resucitar la antigua costumbre de reunir a los israelitas para celebrar la fiesta de la Pascua. Durante muchos años, la Pascua no había sido observada como una fiesta nacional. La división del reino, allá al finalizar el reinado de Salomón, había hecho difícil esta celebración. Pero los terribles castigos que estaban cayendo sobre las diez tribus despertaban en los corazones de algunos un deseo de cosas mejores y se notaba el efecto que tenían los mensajes conmovedores de los profetas. La invitación a asistir a la Pascua en Jerusalén fue proclamada lejos y cerca por los correos reales, de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Sabulón. Por lo general, los transmisores de la misericordiosa invitación fueron repelidos, es decir, rechazados. Los impenitentes se apartaban con liviandad, pero algunos, deseosos de buscar a Dios y de obtener un conocimiento más claro de su voluntad, se humillaron y vinieron de diferentes lugares a Jerusalén para celebrar la Pascua juntos como nación. En la tierra de Judá, la respuesta fue muy general, porque allí se sentía la mano de Dios para darles un corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, cuya orden estaba de acuerdo con la voluntad de Dios según se revelaba por medio de sus profetas. La ocasión fue del mayor beneficio para las multitudes allí congregadas. Las calles de Jerusalén profanadas fueron limpiadas de los altares idólatras puestos allí durante el reinado de Acás. En el día señalado se observó la Pascua y el pueblo dedicó la semana a hacer ofrendas pacíficas y a aprender lo que Dios quería que hiciese. Diariamente recibían señalza de los levitas, que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová y los que habían preparado su mente para buscar a Dios, hallaban perdón. Una gran alegría se posesionó de la multitud que allí estaba adorando y entonces alababan a Jehová todos los días los levitas, los sacerdotes, cantando con instrumentos de fortaleza. Pues todos eran unánimes en su deseo de alabar a aquel que les había manifestado tanta misericordia. Los siete días, generalmente señalados para la Pascua, parecieron transcurrir con demasiada rapidez y los adoradores resolvieron dedicar otros siete días para aprender más acerca del camino del Señor. Los sacerdotes que les enseñaban continuaron su obra de instrucción basada en el libro de la ley y diariamente el pueblo se congregaba allí en el templo para ofrecer su tributo de alabanza y agradecimiento de manera que al acercarse el fin de la gran celebración era evidente que Dios había obrado maravillosamente para convertir al apóstata Judá y para detener la marea de la idolatría que amenazaba con arrasarlo todo. Las solemnes advertencias de los profetas no habían sido pronunciadas en vano. Dice, e hiciéronse grandes alegrías en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa tal en Jerusalén. Bien, había llegado el momento en que los adoradores debían regresar ahora a sus hogares, cada uno a su lugar de origen. Dice, levantándose después los sacerdotes y levitas, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Dios había aceptado a aquellos que, con corazón contrito, habían confesado su pecado y con propósito resuelto habían procurado su perdón y ayuda. Quedaba todavía por hacer una obra importante, en la cual debían tomar parte activa los que volvían ahora a sus hogares, una obra cuyo cumplimiento daría evidencia de la reforma realizada. El relato dice así. Todos los de Israel que se habían hallado allí, en Jerusalén, salieron por las ciudades de Judá y quebraron, quebraron, rompieron las estatuas y destruyeron los bosques y derribaron los lugares altos, los altares, por toda Judá, por toda Benjamín, por Efraín, por Manasés, hasta acabarlo todo. Después volviéronse todos los hijos de Israel, cada uno a su posesión y a sus ciudades. Ezequías y sus asociados instituyeron varias reformas para fortalecer los intereses espirituales y temporales del reino. En todo Judá, el rey ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto empezó, hízolo de todo corazón y fue prosperado en todo lo que hacía. En Jehová, Dios de Israel, él había puesto su esperanza y no se apartó de Dios, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová fue con él. Y en todas las cosas a que salía a hacer, él prosperaba. El reinado de Ezequías se caracterizó por una serie de providencias notables que revelaron a las naciones circundantes que el Dios de Israel estaba con su pueblo. El éxito de los asirios al tomar Samaria y dispersar entre las naciones al residuo de las diez tribus durante la primera parte de aquel reinado, inducía a muchos a poner en duda el poder del Dios de los hebreos. Envalentonados por sus éxitos, los ninivitas despreciaban desde hacía mucho el mensaje de Jonás y en su oposición desafiaban los propósitos del cielo. Pocos años después que cayera Samaria, los ejércitos victoriosos volvieron a aparecer en Palestina, esta vez para dirigir sus fuerzas contra las ciudades amuralladas de Judá. Y tuvieron cierta medida de éxito, pero se retiraron por una temporada debido a dificultades que se levantaron en otras partes de su reino. Algunos años más tarde, hacia el final del reinado de Ezequías, iba a demostrarse ante las naciones del mundo si los dioses de los paganos habían de prevalecer finalmente. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.